¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nye, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta, por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les ayude cada que publicamos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando swatches de estos labiales que son de la marca Maybelline, porque ahorita está la promoción en Walmart. Así que si quieren aprovechar, pero tienen duda de qué tonos elegir, pues por eso les traigo este video, para que ustedes vean los tonos, para que los conozcan un poquito más y puedan tomar una decisión. Y pues bueno, si quieren conocerlos, quédense a ver el video. Y pues bueno, como ya les mencioné en la intro, el día de hoy vamos a estar haciendo swatches de estos labiales, son de la marca Maybelline, de la línea Super Stay Matte Ink. Aquí los tengo, yo tengo creo que, me parece, son 16 tonos. Para así poderlas ayudar a ustedes, si quieren comprar algunos pero no saben cuál, pues espero que este video les sirva para que ustedes tomen una mejor decisión, para que más o menos se den idea si queda el tono que están pensando comprar con el tono de su piel o mejor eligen otro, etc. Y pues bueno, les voy a ir dando la información a lo largo del video. Ahorita en Walmart estos productos están en promoción, están en 2 por 170 pesos, es decir, queda cada uno en 85 pesos, lo cual está muy bien, porque están aproximadamente al 50% o al 2 por 1. Pero bueno, ya sin más que decir, vamos a ver los swatches. Y pues bueno, vamos a comenzar con los swatches de estos labiales. Yo tengo estos que son 16, yo creí que tenía 20, pero no tengo nada más 16. Y pues vamos a ir sacándolos uno por uno para írselos mostrando, ir haciendo los swatches. Se los voy a mostrar en cuanto los estoy aplicando y una vez que ya están secos. Vamos a comenzar con el empaque y estos labiales vienen en este formato, como que simulan ser un cubito. Aquí ustedes pueden ver, en una cara viene la marca, aquí dice Maybelline New York. Aquí viene el nombre del producto, que es Super Stay Matte Ink. También nos indica el contenido, que es de 5 mililitros. También viene la cantidad en onzas. Del otro lado, este tiene todavía una etiquetita, porque es de los últimos que he comprado. Pero esto se lo quita, si pues ya no está. Vean, incluso trae aquí el sensor. De este lado viene el número de serie. Y en la parte de abajo de cada labial podemos ver el tono, que viene escrito, tanto en número como en nombre. Espero que sí se alcance a ver bien. Ahí creo que sí. Y pues bueno, ahora sí, vamos a abrirlo. Viene con este aplicador, que vean, es muy cómodo de utilizar. Es como una gotita. El aroma también es muy, muy rico, es muy dulce. Pero ya saben que los aromas se van al instante. Después de unos segunditos de aplicados se van. Y pues bueno, vamos a ir viendo uno por uno, para que les voy contando. Y también les voy diciendo a mí qué tal me parecen, qué tan duradero son, etc. El primero que tengo es el número 10. Este es un rosita muy, muy frío. Aquí tengo el swatch. Ahorita todavía está húmedo, apenas lo hice. Y este la verdad no lo he utilizado ninguna vez, por el miedo de que es muy claro. Yo creo que este va más para chicas que son de piel más, también más blanca. Y pues bueno, este es el número 10. El siguiente es el número 15, que este también es un rosita, pero con toques un poquito más lilas. No sé, este tono es uno de mis favoritos. De hecho ustedes lo pueden ver porque ya se le borró aquí el nombre de la marca. Aquí está, es este. Ese es el tipo de labial que le queda bien a cualquier tono de piel. Para el diario está súper bonito. Es de esos labiales que quedan bien con cualquier maquillaje. Este es el número 15. Ahí se puede ver que es brillosito, pero pues no. Ahorita se va a secar y van a ver cómo queda totalmente mate. Continúo con el número 20, que al igual que el pasado, que era el número 15, es como que de los más vendidos de esta línea. Son como que los que se acaban primero, se agotan muy rápido. Es el 20. Es un rojo que está hermoso. Es un rojo clásico que también va bien con cualquier tono de piel. Cuando quieres que lo que resalte sean tus labios y no los ojos, ponte este labial y se va a ver genial. Tu maquillaje te vas a ver muy, muy arreglada. Y pues bueno, este, como ya les mencioné, es el número 20. El detalle con este es que a veces en las comisuras se empieza como que a ir, al igual que la mayoría de los rojos, como que se va un poquito más rápido que el resto de los labiales de esta línea, pero es muy bueno. Continuamos con el número 25. Este es un tono muy potente, muy para primavera, para verano. Está por acá. Es este. Y vean, es muy lindo. Creo que en cámara se ve muy naranja, pero en realidad es un poquito más claro, es más coralito. Es muy bonito también, pero es de esos labiales con los que hay que tener cuidado. Porque si no, los dientes se pueden llegar a ver más amarillos con este tipo de tonos. Espero que ahí se alcance a ver. Continúo con este rosa Barbie, con este rosa súper, súper chillón. Es el número 30. Este es uno de mis favoritos. Por acá tienen el swatch. Y díganme si no es bonito. También cuando quieres unos labios súper llamativos con este labial, este labial va a ser el indicado. Ahí se ve. Es un tono muy bonito. A mí me encanta. Continúo con el número 35. Y si tú andas en busca de un morado, este es el ideal. También muy ad hoc con la temporada de primavera, de verano. Ahí que ustedes pueden ver. Como ya les mencioné, es el 35. Y se ve de esta manera. Ahora continúo con el número 40, que de los que vamos hasta ahorita es el que me da un poquito más de problemas. Con este sí es necesario aplicar dos capitas para que quede un poquito más parejo. Y es este que está por acá, pero también es un color uva muy lindo, miren. Pero sí queda un poquito parchoso. Y también en los labios se siente un poquito más pegajoso que el resto de los que ya les mostré. Uno de mis favoritos y uno a los cuales les tenía miedo es a este, que es el número 65. Cuando vi el empaque yo creí que iba a ser muy nude, que se iba a ver como corrector en los labios. Y la verdad es que no. Es un tono muy lindo, miren. Es este que está por acá. También va muy bien con cualquier tono de piel. Es un nude, va con cualquier maquillaje, con un maquillaje para el diario, con un maquillaje muy cargado. También va a lucir muy padre para balancear un poquito el asunto. Y pues a mí me encanta. Ahora continuamos con el 70. Este también me daba un poquito de miedo. Creí que iba a ser muy café, pero para nada. Miren, también es un nude, pero sí es un poquito más cafezoso. A comparación del anterior, es un poquito más rosado. Este es más rosado y este es un poquito más cafecito. Pero también es un tono muy bonito y se ve muy bien en los labios. Seguimos con el número 75, que es este que está por acá. Que es un cafecito, pero un poquito más rojizo. Creo que ahí se alcanza a ver bien. A mí me gusta mucho, eh. Ya en los labios se ve muy distinto. No se ve tan tan fuerte como se ve aquí en el brazo. Y también con maquillajes que van así en tonos terracotas. Luce muy bonito. Continuamos con el número 80. Que aquí en el empaque se ve más fuerte. Pero es este que está por acá. Que es como el color de tus labios, pero mejorado. Miren, es ese. También a mí este me gusta muchísimo. Para cuando hago maquillajes rositas en los párpados. Aplicarme este labial y resalta muy bonito. Continúo con el número 95. Que como en el empaque se puede ver, es un morado, pero más grisáceo. Miren, está por acá. Creo que sí se alcanza a apreciar el tono. Es un lila morado. Sí, es un lila grisáceo más o menos. Y con este pues sí hay que tener también mucho cuidado. Porque si no los dientes se ven más amarillos. También hay con maquillajes que se ve lindo. Pero hay con otros pues que no va a resaltar. Y al contrario, se va a ver algo raro. Continuamos con el número 118. Este fue de las últimas compras. Este también es un rojito, pero es más coral. Es un rojito más naranjoso en comparación del otro que les mostré en un inicio. Ahí ustedes pueden ver que es más naranjita. Continúo con este que es el 120. También es uno de mis favoritos. Tiene, es un tono rosita como cereza, como fresa. Aquí ustedes pueden verlo. A mí me encanta. Igual, con los maquillajes rosas, lucen muy muy bonito. 120. Los últimos que hemos comprado está el 125, que es un rosita que tengo por acá. Este también lo he utilizado muy muy poquito. Siento que va muy bien para maquillajes del diario. Y pues está muy lindo el tono. Y por último tenemos el tono 130, que está por acá. Que miren, también es como un café naranjoso. Está muy muy bonito el tono. Ahí ustedes pueden ver. Disculpen que se me manchó, pero es que doblé el brazo. Y pues ensucié un poquito. Y pues aquí están todos, todos los tonos que ya aplicamos. Disculpen que quedaron chuecos. Ahorita vamos a esperar a que se sequen todos, para que ustedes vean cómo quedaron. Y pues bueno, les voy a contar un poquito más sobre estos labiales, por si ustedes tienen alguna duda. Estos labiales son terminado mate. Mate, en mi opinión sí quedan totalmente mate, después de unos cuantos minutos de aplicarlos. Para que sequen, si tardan un poquito, yo diría que entre 7-10 minutos aproximadamente. Si son pegajosos o no son pegajosos. Algunas chicas me han comentado que a ellas les parecen muy pegajosos, pero creo que eso tiene mucho que ver con la aplicación. Hay tonos en donde debemos de aplicar una capa muy delgadita para que no se nos hagan pegajosos. Porque si aplicamos dos o tres capas, obviamente sí vamos a sentir los labios pesados y también los vamos a sentir muy pegajosos durante todo el día. También me ha preguntado en cuanto a la duración, hay tonos que te duran más tiempo que otros. Por ejemplo, como ya les comenté en un inicio, los tonos rojitos como este que está por acá, sí se te van desgastando y se ve, se nota más. Pero por ejemplo, los tonos que son como este que es un rosita o estos cafecitos, no se notan el desgaste y te duran perfectamente todo el día. A la hora de desmaquillar, ¿es complicado retirarlos? Sí, sí es complicado porque en verdad que son muy indelebles. Y si tú intentas quitarlos únicamente con un pedacito de papel higiénico, con una toallita desmaquillante, no lo vas a lograr. Sí se necesita un desmaquillante bifásico o un aceitito para lograr retirarlos por completo. En cuanto al precio, estos productos están entre $135, $145 aproximadamente, dependiendo del lugar en donde los compren. Hay distintas tiendas en donde pueden adquirirlos, como Zambors, como Walmart, como Bodega Orrera, Soriana, etc. Todas las tiendas de autoservicio. Bueno, ahorita en donde conviene más comprarlos es en Walmart porque tienen un precio de $2,70 pesos, es decir, cada uno quedaría en $85 pesos. Prácticamente se los están vendiendo al 2x1 o al 50%. A mí, la verdad, son los labiales del súper que más me gustan, son mis favoritos, son los que más me duran. Son casi los que siempre utilizo. Estos, los de Bougue, los de City Color, son así como que mis súper súper favoritos por duración. Porque son cómodos de llevar en los labios, como ya les mencioné, para que a mí no me queden pegajosos. Trato de poner poquito producto, únicamente una capita y con eso es suficiente. Como ya vieron en los swatches, los tonos quedan parejitos a la primera. El único con el que batallo un poco es con este que está por acá, que es el número 40. Pero, pues, no hay problema. Lo uso así como que en ocasiones especiales y se ve muy bonito. De hecho, me han preguntado mucho por él. Así quedaron ya los labiales una vez que dejamos secar. Aquí para que vean más de cerca los tonos. Una vez, pues, como ya les menciono, que ya se secaron. Espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar en la parte de abajo para que, por favor, vayan a seguirme. De este lado les va a aparecer mi foto. En un circulito van, le dan click y ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores, de este lado les voy a dejar un par para que, por favor, vayan a verlos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.